El día de hoy diversos medios empezaron a hablar de una alianza entre Milley y Macri pero al parecer podría ser toda una jugada política solo de Milley. Un colaborador de Macri aseguró que no hay ninguna posibilidad de que el expresidente de Macri acepte la oferta de Milley. Pero según esta nota, publicada de hecho en Infobae, es una jugada para desprestigiar a Bullrich. Escuchen esta parte de la nota porque es impresionante. Al parecer se interpreta que el candidato de la libertad de avanza, o sea Milley, habló de su oferta a Macri, ojo, porque quiere evitar la fuga de votos hacia Bullrich en las elecciones generales del 22 de octubre. No nos olvidemos que en política hay que leer entre líneas y todo esto podría ser solamente una estrategia de Milley para que la gente que banca a Bullrich, que es la que sigue en la línea de Macri, al crear esta imagen de que Macri en realidad estaría con Milley, esa gente podría decantarse por terminar votando a Milley en vez de a Bullrich. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es solamente una estrategia para sacarle votos a Bullrich? Pues… Sí…